hola qué tal chicos bienvenidos estamos en una nueva predicción bueno veremos nada más y antes de empezar con esta predicción te voy a estar invitando a que te suscribas a este canal bueno chicos empezaremos con esta predicción entre uruguay versus chile esto por las eliminatorias de copa del mundo recuerden que estamos volviendo con las elecciones recuerden que yo soy ajartino obviamente aunque yo sea ajartino no digamos que represente que voy a decir la mentira no yo lo que voy a venir acá decir la verdad no es que voy a estar contra este equipo contra esta selección contra usted re equipo de ustedes perdón no me trae no me voy a auto auto desperdiciar auto también incluso criticar a los países sino que nosotros yo lo que vengo acá es hacer mi trabajo y si yo puedo pifiar puedo pifiar no puedo errar obviamente que sí pero yo tengo palabras tengo tengo mucho compromiso hacia ustedes ustedes de acá me estarán viendo ustedes son mucho de acá del vídeo que me ven pero yo soy uno solo ustedes me tienen que comprender a mí cuando el día que me equivoque pero bueno veremos y me trae un poco porque tu media fónico no puedo hablar mucho bueno uruguay a la izquierda local se jugaría en el estadio centenario chile hacia la derecha de visitante a las 8 de la noche hora ajartina quiero que usted me comprendan a mí chicos se recuerden que ustedes son una banda que me viene el vídeo y yo soy uno solo yo a ustedes lo entiendo me puedo equivocar puede tener bronca por ella haya apostado con alguien puede pasar pero entiendan que yo soy uno solo eliminatoria copa del mundo estadio centenario uruguay a la izquierda de local y chile hacia la derecha de visitante a las 8 de la noche uruguay a la izquierda de local estadio centenario y un chile hacia la derecha de visitante se jugaría a las 8 de la noche por argentina a las 20 horas la carta tan rota obvio que sí pero pero la energía me quedaron acá chicos tengo carta comprada las tengo allá todavía pero no la puedo utilizar tengo que cambiar las energías uruguay a la izquierda de local y un chile hacia la derecha de visitante recuerden que jugaría a las 8 de la noche hora ajartina copa del mundo eliminatoria estadio centenario derecho al revés carta positiva es carta negativa veremos veremos esta predicción veremos recuerden que uruguay estaría a la izquierda y chile hacia la derecha de visitante uruguay a la izquierda y hacia la derecha está chile así que bueno veremos los dos lados veo carta negativa y los dos lados ya salen casi las mismas cartas con dificultad de contextos veremos 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 esto recién empieza así que ahora puede cambiar de todo perdón acá no era acá no era me está equivocando es que a veces cuando uno no hace las predicciones se equivoca y ahora pues me puede pasar a mí es que como estoy como estoy dejando de hacer vídeos ya estoy perdiendo la costumbre de cómo dar las cartas pero bueno así que ya tengo que volver tengo que volver a full según en la copa libertador se viene las selecciones si viene un montón de cosas para ustedes y para predicciones y para mí incluso este bueno veremos para este primer tiempo de un primer tiempo del lado del equipo de uruguay con dos cartas negativas estas dos cartas negativas que me habla de un de un uruguay que se va a sentir muy incómodo aunque esté jugando de local un uruguay que va a estar jugando con errores se siente un uruguay muy comprometido hasta incluso veo que va a ser un partido muy trabado no por lo que me van hacia los dos lados también a lo que lo que estoy viendo las cartas de chile pero ojo porque a uruguay aunque esté jugando a mejor dicho aunque juegue mal o que te traba el partido podría llegar a concretar goles podría llegar a concretar un gol para un empate esperemos si la consigo no pero ojo déjenme aclarar que los contraataques en uruguay se puede llegar a concretar un gol hasta incluso podría llegar a jugar bien en esos minutos y veo un uruguay que va a terminar jugando mal como uno a repetir va a jugar mal va a dominar un poco va a dominar muy poco pero domina un minuto que son claves y por ahí lo aprovecha y sea gol dependiendo no aunque el rival juegue mal podría llegar a concretar goles dependiendo cómo defiende y cómo juegue no pero veo que concreta goles por lo que me da el cuatro espadas por lo tanto por ahí tenemos hablando para un empate no uno a uno dos a dos pero si hablamos de dos a dos ya será mucho porque un uruguay que concrete dos gols y jugando mal ya sería mucho pero como es partido y como es selección podría pasar de todo podría llegar a concretar para un empate dos a dos ahora repetir uruguay estaría jugando mal pero podría llegar a concretar goles podría llegar a dar un contraataque a un a un minutos que le quede aproveche y me concreta el gol de no por ahí en esos minutos pueda llegar a concretar goles bueno veremos veremos acá el lado de chile el nueve de copas carta negativa nueve copas por lo tanto me está hablando de un equipo que va a dominar medio no el medio domina medio lo que vamos es va a dominar más que uruguay chile va a dominar mucho más que de que uruguay pero veremos veremos si llegan con a concretar goles veremos si llega porque lo acá lo que yo estoy viendo por ahí termina llegando pero no a la victoria no por ahí estamos viendo eso el 8 de bastón va a ser un chile que va a estar un chile tranquilo y ojo miren la señal que está haciendo este chile tranquilo a la vez va a estar apurado por qué razones porque si chile no apura no acelera esos minutos que juega mal uruguay por ahí en el segundo tiempo uruguay mejora y juega bien y lo termina remontando y chile desperdicia las oportunidades no a los cuidamos eso así que chile tendría que aprovechar esas oportunidades como para poder ganar el partido si no llega a ganar el partido en este primer tiempo en este primer tiempo y podría remontar a uruguay podría remontar déjeme aclarar eso y el 3 de basto cartas negativas y esto ya me está esto ya me huele para un empate no uno a uno por mínima nada más y nada menos hasta podría haber un 0 a 0 porque va a ser un partido para cualquiera de los dos va a ser un partido muy 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 peleado a los últimos minutos de resultado no si hablamos de dominas de dominancia de protagonismo es para más para cualquier lado y más para para el lado de chile o chile que va a dominar un poco más pero no no veo que cierre con goles no como para una victoria para un empate sí bueno para el lado uruguay como ven acá tres cartas muy buena en el segundo tiempo ya veo un 4 de oro el 4 de oro estaremos hablando del 3 a 1 o incluso estaremos hablando para un empate 2 a 2 acá el 4 de oro me habla más para un 3 a 1 que un empate déjeme aclarar eso el 1 de oro ya se llegó el clave va a ser un partido muy clave en este segundo tiempo del lado uruguay ve un uruguay que mejore ve un uruguay que sostiene al equilibrio no el equilibrio es jugar bien y llegar a jugar bien no jugar mal algunos minutos que le quede sino que va a ser un uruguay que juegue bien hasta los 90 minutos hasta que den los minutos extras y ve un uruguay que está dispuesto a mejorar y mejora en el segundo tiempo ojo veo un uruguay muy bueno en el partido acá en el segundo tiempo y el 1 de oro también me puede llegar a concretar como una diferencia de gol hasta 2 para poder liquidar el partido no y el 12 de basto el perdón el 12 de espada el lado del equipo de de uruguay como ven acá los espadas es un equipo que va a luchar va a dejar todo va a dominar como dije no pasa un equipo que en el segundo tiempo mejore se sienta un partido muy bueno en este segundo tiempo del lado uruguay y un uruguay que podría dar mucho más hasta podría llegar a concretar concretar tres goles y veremos si le sobra o le falta o como como le vienen las cartas y ojo porque si un uruguay llega a concretar y llega a remontar el partido de un partido que podría ser clave para mejorar más adelante no para el lado uruguay y vemos cada lado de chile cada carta negativa el 11 espada los espadas ya estamos viendo un partido para lado del equipo de de chile que podemos hablar de cansancio ya no ya se empieza a ver cansancio ya se empieza a ver nervios va nervios no a lo que vamos es va a ser un pase impreciso va a haber minutos que termina dándose más para el lado uruguay un uruguay que que va a aprovechar no en ese momento que dé malos pases lado de chile y bueno pero ojo pero ojo pero ojo el héroe de oro ya se empieza a equilibrar las cosas nuevamente un chile que ya se empieza a cambiar empieza a buscar otro otro método otras cosas como para poder llegar a equilibrar las cosas para poder llegar al arco para poder llegar a concretar los goles eso es lo que busca acá y lo llega a concretar veremos más adelante todavía falta y el 7 de ores el perdón 7 de ores nada que ver el 7 de oro carta negativa ya me está hablando de que va a dominar muy muy poco en este segundo tiempo del lado de chile no un chile que bajó muy bien en el primero y en el segundo va a ser muy poco es igual que el que el de uruguay en el primer tiempo para dominar muy poco de uruguay en el primer tiempo y en el segundo tiempo más mejor ahí va a jugar bien el labor bueno segundo tiempo no veo veo muy buenas cartas el lado de uruguay en el segundo tiempo muy buena carta muy buena carta pero veremos acá veremos acá por ahí nos cierra para un empate por ahí nos cierra para una victoria es que veo muchas cosas yo acá ahora que estoy viendo bien a ver la victoria la victoria podría haber más para un empate por qué razones por el 4 de basto me habla para un empate 2 a 2 o 1 a 1 y acá miren acá abajo el 4 de copas el 4 copas ya me habla para un empate también nuevamente es es un vas a un partido muy trabado vas a un partido muy trabado pero ojo porque déjenme aclarar porque aunque haya aunque haya un partido muy trabado va a haber goles va a haber goles va a haber discusión entre ellos mismos entre rivales quiero decir y es lo de oro es lo de oro como que ven acá el lado de uruguay termina concretando dos goles y con este comodín podría llegar a para un empate lado chile un chile que podría llegar a empatar a los últimos minutos porque ahora me está saliendo el comodín y ojo porque este comodín podría llegar el empate un chile que podrá por ahí termina empatando a los últimos minutos vuelvo a repetir si hablamos de victoria por mínima en el primer tiempo podría llevarse los chiles pero veo en las cartas que chile no lo termina aprovechando y uruguay lo termina empatando en el primer tiempo veo un primer tiempo para un empate y en el segundo tiempo veo una posibilidad de que uruguay termina remontando y ganándolo y déjeme aclarar que va a haber un 50% de una victoria para el lado del equipo de uruguay y un 50% para un empate nada más y nada menos chile tuvo todas las posibilidades de ganarlo pero uruguay lo termina remontando chao y